Santo Rosario de hoy miércoles 27 de diciembre de 2023 Misterios gloriosos, bienvenidos Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Jesús mi Señor y mi Redentor Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy Y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno Yo propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia Me ha de conceder el perdón de mis culpas y me ha de llevar a la vida eterna, amén Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obrigracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos, el perdón de los pecados La resurrección de la carne y la vida eterna, amén Primer misterio glorioso La triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos, amén Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia, amén Segundo misterio glorioso, la ascensión a los cielos de nuestro Señor Jesucristo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino Hágase Señor tu voluntad aquí, en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos, amén Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia, amén Tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo sobre el Colegio Apostólico y la Santísima Virgen María Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia, amén Cuarto misterio glorioso, la asunción de la Santísima Virgen María a los cielos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad aquí, en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos, amén Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia, amén Quinto misterio glorioso, la coronación de la Santísima Virgen María como Reina Universal y Madre de todo lo creado Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino Hágase Señor tu voluntad aquí, en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora, y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora, y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora, y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora, y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora, y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora, y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora, y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora, y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos, amén Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia, amén Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos, tus ojos misericordiosos Y después de este destierro, muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre, Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de Jesucristo nuestro Señor, amén Oración al Señor de los Milagros Señor de los Milagros, porque te amo, he venido a visitarte para alabarte, para bendecirte Para darte gracias por tantos favores como me has concedido Señor de los Milagros, porque te amo Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido y con los cuales te he crucificado de nuevo en mi corazón Yo te prometo comenzar desde hoy una vida nueva Señor de los Milagros, porque te amo, quiero amarte también presente en cada uno de mis hermanos Señor de los Milagros, porque te amo, he venido a suplicarte como el leproso del Evangelio Señor, si quieres, puedes curarme Cúrame, Señor, de la enfermedad del pecado y de las demás enfermedades que me hacen sufrir Señor de los Milagros, porque te amo Yo me consagro a tu servicio con mi familia, mis seres queridos, mis trabajos, mis problemas y mis alegrías Señor de los Milagros, porque te amo, yo quiero vivir siempre contigo durante la vida Para vivir siempre contigo en el cielo Oh María, Madre del Perpetuo Socorro, presenta tú misma esta consagración a tu Divino Hijo, Amén En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, Amén Feliz jornada, bendiciones